Bueno, vamos a temas políticos, temas de temporada. El candidato de la coalición Juntos para Servir, del PRI, el Verde y el Panal, a la presidencia municipal de León, José Ángel Córdoba Villalobos, anunció hoy que acatará, sin inconformarse, la resolución tomada por el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Guanajuato, donde se le solicita que retire sus anuncios, los espectaculares que tiene colocados en las estaciones de transferencia del Sistema Integral de Transporte aquí en León. Ayer el Consejo Municipal del IEJ, en base a una denuncia que presentó el Partido de Acción Nacional, emitió una medida cautelar a esta coalición Juntos para Servir, en la cual le pide que retire la publicidad que colocó en pasamanos y torniquetes en las estaciones del SIT. Al ser mobiliario urbano, cae dentro de los presupuestos de ley, donde se prohíbe por las normas electorales colocar propaganda. Al respecto, Córdoba Villalobos aseveró que tiene en plena confianza en el órgano electoral, por lo que acatarán esta medida, también negó que la resolución signifique ningún golpe a su campaña. Escuchemos. ¿Es un falloso equipo jurídico para colocar esto en espacios que no se... Mira, yo creo que no, porque la fundamentación que ellos nos dieron me parecía muy sólida. Y bueno, yo tengo que creer en la gente que está especializada en eso. Entonces, habrá que ver. Yo he visto y he trabajado en áreas jurídicas sin ser abogado. Y les digo que a veces los abogados tienen la capacidad de convertir una verdad real en una verdad jurídica. Habrá que ver qué pasa. Pero en este caso llama la atención que además del equipo jurídico, en su equipo está en ediles, que está en un síndico en regidor. Por eso, en eso me fundamenté yo también. En eso me fundamenté, ¿qué más fundamento puedo tener? Y yo personalmente a revisar todo eso, pues la verdad es que dejaría de hacer campaña si me estuviera preocupando por las cosas jurídicas, no tuviera un equipo en el que tengo que confiar. Respetamos y ya la decisión final también se va a captar. Por lo pronto nos dicen, hagan esto, hacemos eso.